Al hacer críticas en sus redes sociales al presidente Andrés Manuel López Obrador, el exmandatario Vicente Fox criticó y pidió la renuncia del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien ayer, miércoles 19 de octubre, asistió al Senado de la República. A través de redes sociales, el expresidente de México propuso que por ley la Secretaría de la Defensa sea integrada por un civil y agregó que López Obrador ejerce presidencialismo autoritario y destructor. El exmandatario de México también propuso eliminar la figura de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Has contaminado el glorioso ejército mexicano de política barata y sumisa a un autoritario parlanchín que es López. Él ya no es comandante supremo, ya no es más el presidente de todos los mexicanos, refirió en su publicación Vicente Fox.